Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bueno, tenía en mente hacer un vídeo de libros sobre libros en este mes de abril. Me gusta hacer este tipo de vídeos y ya hice uno hace tiempo. Y apuntando varios libros sobre esta temática me di cuenta de que me podía surgir otro tema. Y es el que os traigo hoy aquí que es Las locas de los libros. Personajes de libros que están obsesionadas con libros. Y que son unas lectoras ávidas y leen mucho, ¿vale? Así que os traigo cinco libros, bueno en realidad cuatro libros y un cómic con esta temática bastante diferentes entre sí. Y creo que puede abarcar muchos gustos diferentes. Empezamos con un clásico infantil de todos los tiempos. Matilda de Roald Dahl. Aquí vemos a nuestra protagonista que es salvada por los libros, literalmente. Una niña prodigio que es una lectora incansable. No gracias a su familia, porque madre mía, qué familia tiene. Pero bueno, pues ella se interesa desde muy pequeña por los libros. Y aparte pues tiene otras peculiaridades, otros talentos ocultos, ¿vale? Y me parece uno de los mejores personajes creados del mundo mundial, ¿vale? Creo que es un personaje que ha inspirado a muchos otros. Y que muchas de nosotras, lectoras, pues la tenemos como referente en nuestra niñez o de más adultas, ¿no? Roald Dahl suele hacer algo con sus historias y es que habla con mucha franqueza de muchos temas. Y lo hace de una manera que tanto los niños como los adultos lo pueden entender perfectamente y pueden sacar enseñanzas de sus libros, ¿vale? Bueno, yo creo que eso es un referente de el amor por los libros, este personaje y esta novela. Así que, bueno, yo creo que no os descubro nada, que muchas amamos a Matilda y pues por supuesto tendría que estar en esta lista. Seguimos con un clásico de clásicos de una autora clasiquísima que creo que también es una autora que conoce todo el mundo, la mayoría de personas. Uno de sus libros ha leído, si no ha leído ninguno de sus libros, ha visto alguna de sus adaptaciones de las novelas. Y seguramente del libro del que os voy a hablar no es el favorito de la gente normalmente, pero sí que es el mío porque creo que es el libro con el que más he conectado de la autora, que más se sale un poco del romanticismo de sus historias, que trata un poco a los personajes de una manera cómica e irónica y mordaz y eso es lo que me gusta. Os estoy hablando de La abadía de Northanger de Jane Austen, ¿vale? Pues aquí nuestra protagonista es una aficionada a la novela gótica, es una fan total de Anne Radcliffe, de todas las novelas góticas. Ella quiere vivir en una novela gótica, la invitan a una casa y se piensa que esa casa va a tener fantasmas y misterios por descubrir y todo es muy trágico y pues no, no resulta así, la vida no es así, ¿no? Lógicamente. Disfruté mucho de esta novela, me reí un montón, pues eso, cómo coge las características de la novela gótica de aquella época y hace un poco de, no burla maliciosa, sino todo lo contrario, juega un poco con los dos géneros y bueno, no sé, me encantó las referencias a novelas que va haciendo la protagonista durante la historia y realmente es una de mis protas favoritas. A mí es verdad que solo he leído dos novelas de la autora que han sido Persuasión y esta, del resto conozco las historias por las adaptaciones y realmente creo que es mi favorita. Lo que no he visto ha sido adaptación de esta novela. Tengo que investigar las adaptaciones que haya y verlas. Pero sí, es una novela que recomiendo mucho. Si creéis que Jane Austen no va a ser vuestro rollo por la temática de sus novelas, que no vais a conectar y tal, yo sí que os recomiendo leer esta novela porque creo que sí que puede conectar un poco sobre todo con el público que leemos un poco más de género fantástico. Sigo con una novela que está plagada de referencias a novelas de ciencia ficción, aunque la historia sea de fantasía. Os hablo de Entre extraños de Joe Walton. Aquí nuestra protagonista, Morwana, es una fan absoluta de la ciencia ficción. O sea, lo único que hace es devorar libros de ciencia ficción. O sea, realmente podéis encontrar, no sé, una lista de 100 libros recomendados que yo creo personalmente que es la propia Joe Walton la que recomienda esos libros, ¿no? Pero lo traslada a nuestra protagonista. Y como os decía, esta historia en realidad es una historia de fantasía, de magia. También un poco de encontrarse a una misma en esa época como es la adolescencia, el paso a la adultez, los problemas que podemos tener, nuestras inseguridades y demás. Y todo eso lo plasma muy bien Joe Walton con, ya os digo, con esta protagonista. Que creo que muchas vamos a conectar con ella. Yo por lo menos conecté muchísimo. Sé que la leí tarde, sé que si hubiese leído este libro con la edad que tiene la protagonista, bueno, hubiese conectado totalmente. Habría sido un referente para mí. Y creo que muchas raras outsiders, ¿no? O que nos creemos o nos hacen ver así, pues vamos a tener mucha conexión con esta protagonista. Y yo, bueno, pues ya os digo, siendo una persona súper loca, fan de la ciencia ficción, pues yo estaba fangirleando cada vez que la chica recomendaba un libro, hablaba del libro que estaba leyendo y demás. Pero también luego está la parte más mágica, la historia de brujas y de magia que hay, que es muy, muy chula. Es como, en realidad, no es una magia muy de Harry Potter, es una magia más mundana, por así decirlo. Es una magia más de Angela Slater. Y no sé, me encanta, ¿vale? Sé que recomiendo esta novela y que está muy, muy descatalogada, pero yo qué sé. Mira, yo voy hablando de ella para ver si la gente se anima a leerla, rebusca, encuentra a segunda mano, habla de ellos en sus blogs, en sus canales, en su Instagram y por lo que sea, pues alguien dice ¡Uy! Vamos a volver a publicar esto. Nunca se sabe, ¿eh? Yo, inconscientemente, que sé que no fue por mi culpa, pero hay un poco de pensamiento positivo en esto y conseguí que en algún lugar del tiempo se volviera a editar después de años descatalogada, ¿vale? Yo sé que no fue por mí, que nadie vio ningún vídeo mío recomendando esta novela que es hiper mega conocida, ¿vale? En el mundo entero, pero, no sé, me dio esperanzas a pensar que sí se puede hacer con otras novelas descatalogadas. Y ya está, dejadme ser feliz imaginándome cosas, ¿vale? Seguimos con La joven ahogada de Kathleen R. Kernan. Lo siento, siento, sé que soy un poco pesada con esta novela y esta protagonista, pero ¿qué quieres que os diga? O sea, es muy top esta novela, ¿vale? Y también nos vamos a encontrar una protagonista que ama leer, de hecho que es escritora. Durante la novela vamos encontrándonos con fragmentos de su obra y también pues hace referencias a Shirley Jackson, por ejemplo, a otras autoras. También hay referencias de la cultura pop, de videojuegos, de series, cosas así, ¿no? Y bueno, pues eso. Es una protagonista que me flipa, me encanta. De hecho está dentro de mis personajes favoritos por la complejidad que tiene y creo que por lo bien que muestra este tipo de personajes la autora. Y nada, que ya os digo que soy muy muy fan. Bueno, también aparte de estas referencias hay muchísimas referencias al arte, a la historia del arte, a la pintura. Creo que es un libro que tiene muchas referencias, ¿vale? Y seguramente con una segunda lectura se encuentren más referencias. Pero es verdad que la más clara es la referencia a la literatura. Por esto que os digo que el personaje es una lectora empedernida y una escritora en ciernes también. Así que muy, muy recomendada. Y termino con Grito nocturno de Borja González, ¿vale? Aquí también nos vamos a encontrar unas protagonistas muy frikis. Una de ellas trabaja en una tienda mágica llena de libros y otras cosas, pero llena de libros, tienen un fanfic, hablan de relatos. Es muy, muy top. Creo que esta es como la que más se acerca, estos personajes son los que más se acercan a un tipo de joven actual. No sé si lo estoy diciendo bien, pero me entendéis, ¿no? También aparece en esta historia una novela de H.G. Wells que, bueno, tiene mucha relación con lo que pasa en la historia. Sabéis que es una trilogía que está de Black Hole, Grito nocturno y el último que no me acuerdo, que lo tengo pendiente por leer, que ha sacado el autor, el de los pajaricos. Perdonad si oís ruido de fondo, pero es que no puedo grabar en otro momento y, bueno, pues mis vecinos han decidido que justo los días en los que puedo grabar, pues que van a hacer ruidos, van a gritar. El tercero que ha publicado, que es como una trilogía, es El pájaro y la serpiente y tengo muchas ganas de leerlo. Y, bueno, hasta aquí mi top 5 de libros con personajes locas de los libros, fanses de los libros. No sé todavía cómo lo titularé, ¿vale? Espero que os haya gustado. Si conocéis algún libro en el que existan personajes así, muy frikis de los libros, por favor, dejádmelo en los comentarios porque necesito más libros de este estilo, necesito ampliar más mis pendientes o a lo mejor resulta que hay algún personaje así en los libros que ya tengo pendientes y así me lo apunto. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Adiós.